Mi nombre es Miguel Portes, nadador de aguas abiertas y ahora incursionaré en lo que es la ultradistancia, nadando 60 kilómetros sin parar en el gran maratón acuático de Televida, apoyando la causa para recatar los valores de la familia. Cuento con tu apoyo, adquiere tus metros y acompáñame en estos nuevos retos.